jajajajajajaja yo lo creo que es penalti ¿cero lo hacemos ahora? ¿no lo jugamos? ¿que quieres jugarte? lo que quieras si te gano Gerardo te dice una celebración en el proximo gol que meta vamos a esperar meses bueno el gato ese Cómo vuela el tío Es increíble ¿No será tu el segundo portero? Claro, es el cuarto Cuidado, como se llevan todo ¿Qué le debías tú? ¿Qué le debías tú? ¿Qué le debías tú ahora? No, no me he jugado nada Espérate, espérate, doble nada Contra Gerardo No veas como se tira Madre mía Sí, es de calle Te voy a tirar yo, ¿no? Ya me he metido el marrón Gerardo, si palmas el culé con el palosito es para ti, ¿vale? Te lo cuento ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que le pongo el portero, eh! Yo le pongo el lazador También, a ver ¡Uuuuh! ¡Ooooh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La mantequilla en la mano, cabrón! ¡Ahí te ha faltado! ¡La mantequilla! Me falta un poco de gimnasio ¡Ajajajaja! ¡Masgo grande, eh! ¡Oh! vamos de casilla se va ajustando la cosa como mejor la tiene lo estoy haciendo para despistar a los juegos no te vienen los nervios de final de Copa del Mundo nada Gerardo tu no te quieres ir hoy uuuhhh venga dejó los pies muertos eh es un quepa loco ohhh gol 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 agujala los dos no? venga los dos con ese elige Juntos juntos Lo ha pegado, lo ha pegado No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! Falta con esta, hombre ¡Qué fuerte! Te viene, te viene en el puto hebre yo, ¿no? Te va a dar en medio Te va a dar en medio Te limpio el culo Sí, sí Entonces se gana en todo, ¿no? Bueno, chavales, sí Jeremy ha ganado prácticamente en todo Se fue feo Se iba, se iba el balón El balón del partido Bueno, chavales, esperemos que os haya gustado, que os haya divertido Bueno, lo habéis pasado bien, que es lo importante Sí, ahí está Es lo importante, que se lo pasen bien, que se diviertan Y bueno, esperemos que os haya gustado, chavales Gracias a todos los que dais like, no olvidéis suscribiros, a tirar la campanita Y nos vemos en el próximo ¡Chao! Me duele a la izquierda, va ¿No? ¿Gurda? Por favor ¿Es raro o no? No No, venga ¡Bújala! ¡Bien! ¡Gernardo, culo! ¡Gernardo! Los dos, ¿no? Venga, los dos, los dos Es justo, es justo Es justo ¡Bien! ¡Bien!